Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy tenemos con nosotros el Samsung Galaxy Alpha. Bueno chavales, lo primero que nos damos cuenta al coger este terminal es que Samsung ha dado un giro de tuerca, se ha pasado al material premium, es un terminal de aluminio, está muy bien construido, es un terminal compacto, tiene 4,7 pulgadas de pantalla, pero la verdad es que es un terminal que está muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene, sus dimensiones, la parte física, para que veáis lo compacto que es. Bueno, vamos por la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos el puerto Yate 3.5, dos pequeñas rayitas que son las rayitas de la cobertura de las antenas. Lado derecho el botón de power, encendido y apagado el bloqueo del terminal. En la parte inferior nos encontramos con el altavoz y con el puerto micro USB para la carga. En el lateral izquierdo tenemos el botón de subir y bajar el volumen, parte trasera, la cámara, el flash LED, un pulsómetro y el logotipo de Samsung. Como vemos en la parte delantera vemos la cámara de 2.1 megapíxeles, los sensores de proximidad, el auricular, el flash LED, la seriedad de Samsung y en la parte de abajo, como ya es conocido por Samsung, el botón físico de home, el botón de atrás y el botón de multitarea. Ahora que hemos visto físicamente las conexiones y cómo es, la verdad es que es un terminal que es muy compacto, me entra perfectamente en la mano, tiene 4,7 pulgadas de pantalla como he dicho antes, pero vamos a ver sus dimensiones. Tiene de alto 132 milímetros por 65 milímetros, con un grosor de 6,7 milímetros y un peso de 115 gramos. Ahora para que veáis lo compacto que es el terminal, voy a enseñaros una fotografía con una comparativa entre tres terminales que tienen el mismo tamaño de pantalla, 4,7 pulgadas de pantalla, que es este, el Moto X primera generación y el Wiko, los 3 con 4,7 pulgadas de pantalla y veis las terminaciones, cómo es totalmente diferente los tamaños. Aunque el Moto X tiene los botones metidos dentro de la pantalla, vemos que el terminal de Samsung es bastante compacto. Otro detalle a tener en cuenta en la parte física, contamos con un pulsómetro aquí atrás, donde podemos ver el ritmo cardíaco, el reposo, el ejercicio, para ver nuestras pulsaciones. Y en la parte delantera contamos con un sensor de huellas de axilares, que aquí sí que se adapta mejor, el Note 4 también lo tenía, pero era un terminal demasiado grande, aquí sí que se desliza bastante bien y se hace mejor lo de la huella de axilares por ser un terminal más compacto. Ahora veamos el corazón, lo que lleva dentro, aquí hay un cambio, no contamos con el Snapdragon que suele tener los terminales de Samsung, contamos con el procesador Exynos, octa-core a 1,3 GHz, la GPU Mali-T628, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, como vemos Samsung no se ha querido quedar atrás, se ha metido lo mejor dentro del terminal, es un terminal que es muy muy premium. Vamos a ver la conectividad que tiene, la verdad es que tiene toda la conectividad a vida y por haber, contamos con Wifi, contamos con Bluetooth 4.0, NFC, redes LTE 4G, satélites GPS, GLONASS y Deiboo. Como contaba antes, tiene una pantalla de 4,7 pulgadas en resolución HD, 1280 x 720 píxeles, que obtiene una densidad de píxeles de 312 píxeles por pulgada. La tecnología de la pantalla Super AMOLED, como ya sabéis las pantallas de Samsung suele ser Super AMOLED. Y ahora vamos a ver un vídeo para que veáis cómo se escucha y cómo se ve esta pantalla de 4,7 pulgadas Super AMOLED en resolución HD. Como veis el vídeo se ve muy muy bien, voy a dejar el teléfono aquí porque ahora vamos a hablar del rendimiento y de la autonomía. Lo primero que me fijé cuando doy este terminal es la batería, 1860 mAh. Me llevé las manos a la cabeza y dije, madre mía lo de Samsung que han hecho, este terminal va a durar 4 o 5 horas. Me llevé una gran sorpresa porque me ha durado a lo largo del día, lo he estado utilizando como mi móvil personal y me ha durado el día completo hasta las 11 y media, más o menos de la noche he hecho la carga. Eso sí, si yo este terminal lo exprimo, como siempre digo, estos son para hacer el uso diario que hace una persona normal de redes sociales, jugar alguna partilla, ver algún vídeo de vez en cuando, realizar llamadas, contestar a WhatsApp, te dura perfectamente el día completo. A lo que se refiere a jugabilidad, se juega perfectamente a los juegos, corren todos los juegos muy muy bien, no tenéis ningún problema de lag ni de transacciones que haya como un microcorte, se ve todo muy bien, corren muy bien los juegos, las transacciones se hacen perfectamente y la materia se ve muy muy bien. Ahora vamos a ver el software, corre con Android 4.4, KitKat, pero encima sabemos que está ToadWid con sus mejoras y con sus cosas que tiene ahora nuevas que ha implementado, hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta nada, vamos a hablar un poquito de ella. Como vemos Samsung aquí ha mejorado bastante, aparte de implementaciones nuevas que ha hecho, como nuevas aplicaciones que ha hecho Samsung que suele meter recargadas, que a veces están demasiado recargadas, pero vemos que no tiene ningún tipo de lag, que corre bastante bien. Una cosa que me di cuenta es que cuando entré a la capa de ajustes, me he dado cuenta que se parece mucho a la versión de Tizen, que pude probar en el Google World Congress anterior y es muy parecido al sistema Tizen, no sé si parece la transición de Android a Tizen, pero está muy muy bien y corre perfectamente. La verdad es que ToadWid va mejorando mejor, más simple, iconos más planos y va bastante bien. Cosas a tener en cuenta, tiene como un inicio sencillo donde se cambian los iconos mucho más grandes por si el teléfono lo coge una persona que no está muy habilitada a lo que es Android y puede funcionar perfectamente para cualquier tipo de persona. Luego tiene otra acción de privacidad que está muy bien, que lo que hace es que te mete como en bóveda fotos, archivos, para que nadie los vea. Si tú tienes alguna foto que no quieres que la vea nadie o que tienes algún vídeo privado, alguna cuenta de seguridad, los códigos de la tarjeta de crédito los tienes metidos ahí en no fotografía, lo puedes incluir en forma privada y la verdad es que está muy bien. Es un detalle a tener en cuenta por parte de Samsung. Ahora vemos la cámara de fotografía, que está bastante bien. Cuenta con un sensor de 12 megapíxeles, con flash LED, autofocus, capaz de grabar vídeo en 4K. La verdad es que esta cámara está bastante bien, se comporta bien en casi todas situaciones. Una cosa que tiene buena es el software que tiene, que tiene incluido, que tiene muchos modos, el modo beauty, el modo paisaje. La verdad es que está muy bien implementada, tiene un software que está muy bien para la cámara, para hacer bastantes retoques, hacer bastantes cosas con la cámara. Ahora vamos a mi opinión personal, la opinión mía sobre este terminal. Y bueno, lo primero quiero decir que si Samsung ha hecho este terminal en clara competencia con el iPhone, como el iPhone 6 cuando salió tenía 4,7 pulgadas de pantalla, porque no tiene el recibo que Samsung sacó un terminal de 4,7 pulgadas de pantalla con tope de gama. Ya lo hizo Sony con los compacts, pero Samsung ya había sacado su USB 5 y sacó su Note 4. No tenía recibo, yo creo que esta era la gran competencia con el iPhone 6 que salió con 4,7 pulgadas. Si lo ha hecho en este caso, yo creo que está bastante bien porque es un terminal que es muy premium, es bastante compacto, es más compacto que el iPhone, es más pequeñito que el iPhone 6 teniendo las mismas pulgadas, la pantalla se ve muy bien, es un tope de gama en especificaciones, le gana por supuesto a lo que es el iPhone y encima tiene las implementaciones buenas, como por ejemplo el electro de huellas dactilares, el pulsómetro de sensor de huellas cardíacas, se puede retirar la tapa, se puede quitar la batería, la verdad es que está un terminal que está muy bien. Es un terminal que salió como por 600€, pero bueno, lo bueno que tiene Samsung es que se deprecia y al mes y medio ya estaba costando 400€ y pico euros. Si te fijas bien en internet, puedes conseguir por unos 380€ y pico de este terminal y es una clara competencia con lo que es el iPhone 6. Yo creo que es un terminal que si no te gustan los terminales grandes, quieres tener un terminal compacto, que te quepa en la mano, con todas las prestaciones que tienes Samsung, un terminal que está con materiales premium es un terminal que es muy digno de comprarse y a la vez un digno rival del iPhone 6. Pero como siempre digo, los terminales no son perfectos, no conozco ningún terminal que sea perfecto, siempre tiene sus contras y sus pros. Vamos primero con los contras, lo que digo es que aquí he tenido que poner un poquito puntilloso para sacarle alguna pega porque el terminal es que está muy bien. Es que he tenido que rebuscar y he encontrado dos cosas, las voy a decir, pero son contras un poquito, lo que digo, ponerme un poquito puntilloso. Bueno, una de las cosas que no tiene es la tarjeta de microSD, que no tiene la nueva para tarjeta de microSD, que eso siempre suele tener los Samsung, pero lo que digo es ponerse un poquito puntilloso porque tiene 32 GB de almacenamiento, que está muy muy bien. Y que no tenga tarjeta de microSD, pues tampoco es algo muy irrelevante, pero es como un contra. Con lo que es Samsung, o sea, si fuera un terminal vale, pero con lo que es Samsung, pues es un pequeño contra. Y después, pues es que no he podido ver nada más, porque podría decir, por ejemplo, que no es resistente al agua, pero bueno, este metal, entonces ahí no sé cómo lo harán con el metal con resistencia al agua. Te podría decir, por ejemplo, que la batería es pequeña, pero para este terminal con una resolución de HD va muy muy bien. Entonces, así contras contras que he visto que diga puf, lo de la tarjeta de microSD, es que no he podido encontrar más contras. Y es ponerme un poquito puntilloso, porque lo que digo, tiene 32 GB de almacenamiento. Ahora vayamos con los pros, con las cosas positivas que tiene. El diseño, lo primero. Lo primero positivo que tenemos es el diseño. Si se decía a Samsung que no podía, o sea, que hacía terminales plásticosos, aquí hemos visto que Samsung puede hacer perfectamente terminales de aluminio y de metal, y se hace muy bien, y es un diseño que está muy bien. Otra cosa que me gusta es lo completo que es, que tiene todo. Tiene el pulsómetro, tiene el sol de huella dactilares, tiene el ritmo cardíaco, o sea, que es muy completo. Se puede quitar la tapa, se puede cambiar la batería. Samsung hace que es terminales muy completos, que tienen mucha conectividad, que es un tope de gama, y otro punto bueno para lo que es el terminal, bueno, este terminal realmente es el punto bueno para el usuario, es la deprección que tiene Samsung. Es una cosa mala que tiene Samsung para ellos, pero para nosotros está genial. Es un terminal que salió por 600 euros, pasa mes y medio, y está por 389 en internet. Voy a dejar abajo un enlace para que lo veáis, y es que es un punto que está a favor nuestro, por eso digo que es un punto positivo para nosotros, para lo que es el usuario. Para Samsung será un punto que está en detrimento para ellos, pero para nosotros está genial, por lo que se devalúa. Te esperas un poquito, no quiero comprarme un terminal que salga hoy, me espero dos meses y te ahorro 200 euros. Es un terminal que es muy, muy completo y que está muy bien, muy compacto y es un terminal que está bastante bien. Abajo voy a dejar un enlace, como os he dicho, para que veáis si lo compréis o si queréis una web fiable. Como siempre digo, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribiros al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter y hasta el próximo review.